Pero es el momento de pasar a la primera entrevista de la noche. Hoy está jugando, actualmente está jugando en San Martín de Tucumán, en el Nacional B. Pasó por River en un momento complicadísimo de la institución. Se puso la número 2 y fue coreado, ¿eh? Fue coreado lo monumental. Vamos a hablar de eso también, Corel, claro que sí. Buenas noches, Alexis Ferrero está en línea. Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. ¿Cómo andás, Alexis? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien por serte, gracias a Dios. Allá en Tucumán, estaba viendo recién, tenés 24 partidos jugados sobre 28 que jugó el equipo. Sí, sí, gracias a Dios. Estoy teniendo continuidad, mi rendimiento está siendo muy parejo. Y bueno, los partidos que me he perdido fueron porque tuve dos suspensiones por 5 amarillas y una expulsión. Así que si no hubiese ocurrido esas cosas, tendría asistencia perfecta desde que llega al club. Así que más que contento por todo eso, aparte también porque logramos ascender a la B nacional en 6 meses. Y hoy el equipo está pasando, no por el mejor momento, pero tampoco es que estamos mal. Bien. Alexis Ferrero es el que habla. Alexis, ¿seguís, ves partidos de River? ¿Para vos ya es un equipo más en el que jugaste? No, me gusta mirarlo, me gusta mirarlo porque, bueno, Marcelo fuimos compañeros. Con Johnny todavía seguimos en contacto, Maidana. A Piti lo conozco cuando hizo su primera pretemporada en Huracán, así que tengo afecto por ellos y siempre es bueno verlos. Aparte me gusta el fútbol, así que miro. Pero bueno, cuando juega River siempre trato de mirar. Y bueno, ahora seguramente cuando vengan acá a Tucumán, ya he hablado con los chicos y bueno, voy a pasar a saludarlos, a visitarlos, a llevarlos algún obsequio y charlar un ratito. Bien, o sea que vos decías, sigo hablando con Jonathan, con Maidana. O sea, a pesar del momento complicado del club en el que estabas, quedó una buena amistad. Sí, sí, por suerte con la mayoría de los chicos que han estado en ese momento, a lo mejor no tengo contacto fluido con todo, pero también hablé con Cabe, hablé hace poco. Con los otros chicos, bueno, ya se han ido a Europa, pero he hablado también con el Tucu Pereira, he hablado con Eric Lamela también en su momento. En el momento, digamos, teníamos muy buena relación entre todos y la verdad que las veces que nos hemos cruzado siempre nos hemos puesto a charlar y sin ningún inconveniente. Alexis, ¿qué tal? Buenas noches. Nadir te saluda. ¿Te arrepentiste por ahí de alguna decisión que tomaste en cuanto a tu salida? Sabemos que fue muy conflictiva la salida tanto con Pasarela o con Almeida, que hubo algunos problemitas. ¿Te duró mucho la bronca posterior a eso? ¿Vos creías que estaban dadas las condiciones como, desde futbolísticamente, como para seguir varios años más? ¿Te arrepentís de algo? No, yo creo que uno cuando toma una decisión, más en el aspecto futbolístico, pone en la balanza un montón de cosas. Yo me quedé en la institución después del descenso porque creía que yo fui a River para otra cosa. Estaba ilusionado con vivir otros momentos u otras situaciones. Y me quedé para poder revertirlo. Pero bueno, en ese momento las personas que estaban a cargo del club, como Pasarela y Almeida, como dijiste vos, a mí me dijeron una cosa para que yo me quedara. Y después terminó siendo totalmente diferente. Siempre terminaba siendo la rueda de auxilio, o el que le tenía que salvar las papas, o entrar en un momento complicado. Y sabiendo que durante el tiempo que me tocó jugar en la primera, siempre en primera división, siempre había sido titular y siempre mi rendimiento había sido bueno, digamos. Entonces me molestaron un montón de cosas y bueno, así como los entrenadores a veces tienen la facultad de decidir quién trabaja y quién no en su proyecto, yo decidí no continuar y también está, bueno, obviamente está Fernando y Chori de testigo, en los cuales ellos me pedían por favor que no me vaya, que me quede, que era una parte importante del grupo, pero bueno, yo sentía que no iba a ser de la utilidad que a lo mejor podía haber sido en otro momento. Y decidí continuar mi carrera en otro lado, sin ser un obstáculo, sin ser una piedra en el zapato de nadie. Y bueno, fíjate después lo que termina ocurriendo con ellos, que yo se los advertí, que iban a ser ellos los próximos, bueno, el tiempo me dio la razón. O sea que no te sorprendió para nada lo que pasó después con ellos, lo veías venir, lo llegaste a hablar con ellos, ¿qué fue lo que les dijiste en ese momento? No, lo hablé con Fernando cuando él ya estaba, quería que yo me quedara, digamos que no me fuera, le dije que ya era una decisión tomada, que no había vuelta atrás, y que tenga cuidado, que tenga cuidado porque el próximo va a ser él, y obviamente por su capacidad, por su idolatría, por todo lo que él vio en el club, porque es uno de los grandes ídolos de la institución, nunca pensó que, o en ese momento me dijo, no, ¿cómo vas a pensar eso si Almeida es amigo mío? Bueno, yo le dije, ojalá que me equivoque, pero bueno, el tiempo me dio la razón y los terminaron echando del club por televisión, y la verdad que eso es una falta de respeto tremenda, que no se le hace a ningún jugador, más allá de que tenga laboreles o no, creo que hablarlo frente a frente y personalmente es siempre lo mejor. Alexis, Santiago te saluda. ¿Las decisiones las tomabas Almeida o Pasarela? ¿O era en conjunto? Sí, no sé, la verdad que no te sabría decir, pero que sí había un poco de, en mi caso personal, yo he tenido varios, tuve varios encontronazos con Pasarela en su momento, y seguramente me han pasado factura esas situaciones, pero no me arrepiento, porque también me pasaron en Colón cuando me fui, y después me terminó el tiempo dando la razón que yo no tuve nada que ver, hoy Leucho está procesado, enjuiciado, no puede salir a la calle, digamos, el tiempo pone todas las cosas en su lugar, y gracias a Dios yo puedo mirar a la cara a todo el mundo y decir lo que pienso de frente, y nadie me va a venir a tratar de mentiroso, ni mucho menos. ¿Hubo casos, no sé si vos estabas saltando también de eso, de que había jugadores que se quisieron quedar, como Carrizo, Pavone o Ferrari, pero que desde el club se bajó la línea de que no? No, no, la verdad que ahí ya no te sabría decir, porque no estoy en los casos personales, ni mucho menos, pero sí sabía de los chicos que querían seguir, y que obviamente le bajaron el pulgar, pero no sé cuáles fueron los motivos, ni quién fueron los que tomaron la decisión. Bien, Alexis Ferreros es el que está hablando aquí en la página de Misionera Radio, Alexis, cuando arrancábamos la nota vos decías que cuando llegaste a River, llegabas a River para otra cosa, en cuanto a las aspiraciones que tenías a nivel equipo, a nivel club, y bueno, después te quedaste justamente para tratar de revertir eso, ¿qué era lo que imaginabas antes de llegar a River? Sí, lo que uno sueña cuando es chico, digamos, a ver, uno cuando inicia su carrera futbolista, sueña primeramente con debutar en primera, después jugar en un equipo grande, ir a Europa, jugar en la selección argentina, digamos, son todas metas que uno se propone o que sueña, digamos, y obviamente yo, a ver, debuté en primera, ya había jugado, tuve la suerte y la dicha de poder vestir la camiseta de la selección en un partido, y después vino River y dije, bueno, este es mi momento, este es mi momento de jugar Copa Libertadores, de pelear campeonatos, pero bueno, no se dio, no se dio, y hoy tengo un cariño, un afecto muy grande, y me pongo contento por las cosas que le pasan a River, porque bueno, hay gente que conozco y gente que es buena leche y que ha pasado por momentos difíciles y que le esté yendo bien, la verdad que me pone muy feliz por ello. En las cosas que soñabas, no soñabas que te ovacionara la San Martín, que te aplaudiera todo el monumental coreando tu nombre. No, no, la verdad que eso no lo esperé, ni siquiera el día que ocurrió, digamos, pero creo que la gente de River siempre ha valorado mi entrega, mi dejar todo dentro de la cancha, defender la camiseta a muerte, y bueno, fue eso que creo que ese día fue lo que incitó a la gente a que coreara mi nombre, y bueno, es un recuerdo que la verdad que voy a tener para toda mi vida. Alexis, más allá de esto que vos hablás de ir y vuelta con la gente, que siempre fue muy bueno, imagino que también para vos habrá sido quizás sorpresivo llegar por ahí con el perfil bajo que vos venías y de un momento para otro ser como el líder defensivo del equipo, no solo en varios torneos de cuando debutaste y en el próximo torneo, por más que los resultados no fueron los mejores. ¿Eso te sorprendió también a vos ya llegar y afianzarte como la cara más importante a nivel defensivo del equipo? No, a ver, uno llega con esperanzas o con sueños de jugar, de consolidarse, de tener la dos en la espalda, o el número que te toque pero ser titular, y bueno, se fue dando, se fue dando gracias a lo mejor a mi personalidad, porque en la mayoría de los clubes que estuve o qué estado he tenido ese grado de importancia o relevancia dentro del grupo, pero bueno, eso se basa y uno lo demuestra en el día a día, en el compromiso profesional, en el compromiso del entrenamiento, en el compromiso del comportamiento que también es muy importante en el día a día, con los más jóvenes, defendiendo a muerte a los compañeros, tratando con respeto a todo el mundo, salvo hasta a los empleados, a mis compañeros, a la gente que, a médicos, para todos ha sido el mismo trato, y bueno, lo mejor es eso lo que llegó en tan poco tiempo a que me coinciden de esa manera, pero la verdad que siempre fue tratando de aportar mi guionito de bien para siempre hacer del día a día mejor y obviamente el grupo también. ¿Te cruzas con hinchas de River y te dicen algo? ¿O ya pasó ese momento donde decís, ¡eh, vos sos Ferrero! Todavía hoy, gracias a Dios, todavía hoy me paran hinchas en la calle y acá en Tucumán también, obviamente, o que andan con la camisa de River o que son de River y se sacan una foto y la verdad que eso es algo para mí me llena de orgullo porque ya hace seis años, creo que siete años van a ser, que me fui del club y que bueno, que la gente todavía hoy por hoy, algunos todavía te reconozcan, es muy lindo. Hoy Alexis habló Jonathan Maidana con la prensa y en un momento se refirió a su condición física, Jonathan está con una sinovitis que le complica estar al 100%, vos que lo conocés a él, ¿qué tan importante creés que es Maidana a pesar de no estar al 100% físicamente? A ver, Jonathan desde que llegó al club siempre ha demostrado su capacidad, digamos, no vamos a descubrir nada si te digo que es un tipo líder positivo, un jugador que se entrega al 100%, más allá de que a lo mejor como decís vos, no estar al 100% por alguna lesión que lo está molestando, es un tipo de los pesados, de los importantes, de los que pusieron en el pecho en momentos complicados y ha salido a iroso y la revancha le vino todo lo bueno. Entonces, la verdad que esa clase de jugadores me gustaría tenerla siempre en mi equipo porque son los que dan todo a pesar de que a lo mejor no estén de la mejor manera posible y son cosas que seguramente Marcelo rescata porque sigue siendo titular inamovible, indiscutible, segundo capitán o subcapitán del equipo y la verdad que eso para él debe ser un orgullo enorme y te voy a repetir, quisiera tenerlo siempre jugando al lado mío, como no. Alexis, otro con los que compartías ese plantel era Ramiro Funes Mori que estaba haciendo sus inicios en su carrera. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo fuiste viendo? Ya de ese momento parecía que podía ser un jugador tan importante de selección. ¿Cómo lo fuiste viendo vos y qué te parece su presente? Y Ramiro ya tenía ya tenía muchas muchas cualidades que lo iban llevando de a poco a aparecer en la primera River. Es más, él cuando yo me voy él agarra la titularidad y desde ahí empieza su su carrera, digamos, siendo titular, consiguiendo objetivos y obviamente después consolidándose, jugando a la selección convirtiéndose en un jugador europeo. Sí, podríamos fue, terminó siendo tu reemplazo cuando vos te fuiste. Claro, claro, él era mi reemplazo y bueno, cuando yo me voy él toma la titularidad y después de ahí fue todo ascendente para él y la verdad que se lo tiene recontra merecido porque es un pibe muy ubicado, muy correcto, que nos escuchaba siempre cuando tratábamos de darles alguna enseñanza, digamos, o algún consejo del puesto y laburaba muerte. Así que la verdad que se lo tiene recontra merecido y seguramente su carrera seguirá siempre ascendiendo porque, te voy a repetir, es un jugador que no escatima en esfuerzo, siempre está al 100%, es buena gente, así que no creo que su carrera sea un techo ahora donde está, seguramente va a seguir creciendo muchísimo. Hay gente en Twitter que le deja su mensaje a Alexis, octubre dice yo lo rebanco, Alexis dejó todo por la camiseta, los hinchas de River le guardamos afecto, bueno, algo de lo que hablaba también Alexis Ferrero hace un ratito. Alexis, ¿y Poncio siempre tuvo ese rol de líder en el vestuario así como se lo ve ahora? Repetime, porque se te cortó justo. Sí, si Poncio siempre tuvo ese rol de líder en el vestuario así como se lo ve ahora, que bueno, ahora justamente es capitán, ¿no? Mirá, no compartí yo con Poncio plantel porque yo cuando me fui en diciembre él llegó contra el Seguer, fueron los dos refuerzos que llegaron para la segunda parte del campeonato de la B nacional y no compartí vestuario con él así que no te podría dar una opinión formal porque no lo conozco, digamos, no tuve trato ni relación con él. Hay pregunta acá también de otro hincha, Nicolás, si volviste a hablar o cruzarte, bueno, con Almeida o Pasarela. No, no, nunca más. No, no, no. Menos mal, ¿no? No, nunca más. ¿Y si tuvieras la oportunidad de encontrártelos le dirías algo? Sí, creo que no. Y creo que no tendrías ganas de encontrarme. Pero si tuvieras la oportunidad de encontrártelos ¿le dirías algo? No, 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 porque lo que yo tengo que decirlo ya se los he dicho a ellos en la cara, digamos, no es que me quedó algo por decir. Claro. Todo lo que yo he dicho después de que yo me fui de River son cosas que previamente se las dije a ellos personalmente y en la cara. No, 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 no acostumbro a mandar a decir, a mandar a decir nada o hablar por, por detrás, digamos, así que, no, seguramente me esquivarán o me mirarán para otro lado, harán de cuenta como que no me ven. Y Alexi, ya por ahí podías sospechar que podía ser complicado el tema, yo leí en una nota que dijiste que la primera reunión con Pasarela para arreglar el tema del contrato y demás duró varias horas que en tu casa te esperaban para cenar y no llegaste ni al postre, ¿ya presentías de ahí que podías ser un tipo difícil? Mirá, a las personas con el ego tan alto o tan visiblemente palpable seguramente cuando te topás con una persona esa más teniendo a lo mejor mi carácter seguramente los chispazos van a ocurrir muy a menudo y bueno, fue lo que terminó ocurriendo pero la verdad que no me arrepiento nada porque bueno, mi manera de ser fue siempre la misma y las cosas que la tuve que decir las dije no me guardé nada no me quedó nada por decir soy un agradecido de la vida del fútbol por haber vestido tan gloriosa camiseta de haberme quedado tan lindos recuerdos a pesar de que a lo mejor futbolísticamente no fue lo mejor de mi carrera pero si tuviera que volver a elegir ir a River por el momento que estaba por la situación que nosotros ocurrimos cien veces elijo que sí elijo volver elijo volver a ponerme la camiseta en ese momento y entregar todo como lo que hice nada más siempre fue para para beneficio de la institución lo poco o mucho que daba dentro del campo clarito Alexis Ferrero yo perdón pero tengo que preguntarle esto leíamos en esa nota en la que recién el turco mencionaba que estuvieron siete horas reunidos estabas vos tu representante el presidente siete horas siete horas imposibles que estén hablando siete horas estuvieron ahí adentro y se hizo largo sí se hizo un poco largo porque bueno yo estaba volviendo de la pretemporada con Colón en el Mar del Plata estaba volviendo en avión y cuando aterrizo en Buenos Aires en Aeroparque mi representante me había ido a buscar y me ha dicho mira me llamó Pasarela tenemos que irnos rápidamente para las oficinas del Monumental quiero hablar con vos y bueno creo que arrancó seis de la tarde una cosa así la reunión y terminó a las doce de la noche terminamos firmando el contrato digamos pero bueno había muchas cosas yo tuve que hacer venir a mi abogado para ver el tema de los papeles y bueno la verdad fue un tiro y afloje que llegó varias horas después se hizo un impas se charló después se retomó otra vez y bueno eran papeles que iban papeles que venían yo todavía tenía contrato vigente con Colón así que también era una situación que ella tenía que resolver mi salida contractual de Colón así que fue por eso creo que se tornó un poquito más se tardó más de lo normal digamos pero y la reunión de cuando te fuiste no duró tanto no Alexis no porque el último yo en realidad fue así el tema yo el último el último partido que jugamos esa mitad de año fue con patronato de local el gol de Sánchez un domingo a la noche creo a la tardecita y a mí me comunican el domingo a la mañana el técnico que no iba a jugar yo había venido venía haciendo titular los partidos hacía varios partidos de atrás para la fecha y me dice que no voy a jugar porque estaba en juego su estaba en juego su puesto y que no sé qué y bueno un montón de versos que obviamente no lo tomé de la mejor manera las cosas que se las tuve que decir se las dije y le dije que desde ese momento yo no iba a volver no iba a volver más mientras él esté y bueno fue así lo que sucedió terminó el partido recogí recogí mis cosas de la institución saludé a todos los empleados del club y dije no volvía más y así fue lo que pasó no volví más hablé con el vicepresidente con Diego Turner le dije que quería recibir el contrato que me quería ir y así fue lo que pasó fue sencillamente eso y bueno me fui nada más bien te queda algún souvenir camiseta de River no tuya quizás de un compañero o mismo de un rival que hayas tenido vos jugando para otro equipo sé que quiero que después lo cuentes si vos te acordás creo que en el 2000 enfrentaste a River el 3 a 0 que gana River contra Ferro si el equipo gallego un equipazo estaba Sabiola y Mar y vos te quedaste con una camiseta de uno de esos cracks no no yo me quedé me quedé con la camiseta de Gustavo Lombardi o sea vos tenías para elegir no Sabiola y Mar fuiste por la de Lombardi no porque es una anécdota que fue con el paso del tiempo yo jugando para River me hacen una una entrevista la gente de Estudio Fútbol de la cual Gustavo Lombardi era panelista y sale la anécdota yo cuento la anécdota que cuando entrábamos por el túnel para por la manga digamos para salir en el entretiempo yo me acerco a Gustavo y le digo Gustavo podemos cambiar la camiseta y él me la da y cuando yo me voy a sacar mi camiseta no no pibe está bien y bueno después se la conté a él y bueno obviamente se puso todo colorado imagínate en televisión todo riéndose pero pero obviamente que en ese momento capaz que le estaba yéndose rápido porque había terminado el primer tiempo no es que había terminado el partido y bueno yo me acerqué ahí como un pibito digamos obviamente mirando esos monstruos el salir y bueno el primero que me quedó a mano era Gustavo y bueno le pegué la camiseta a él y después con Gustavo nos hemos cruzado y nos hemos reído de esta de esta nero tan linda bueno Alexis te agradecemos por la nota te mandamos un abrazo por favor usted hasta cualquier momento ahí pasaba Alexis Ferrero